La idea de la organización en sí es empoderar, o sea, dar visibilidad, dar apoyo a mujeres que tengan la posibilidad de generar un impacto positivo en su comunidad. Creo que Vital Ways es lo que tiene además, es esa posibilidad de vincularte con una red que va más allá que Uruguay, ¿no? Tu mañana querés ir a Argentina porque tu negocio querés que se expanda por allí, a Chile, a México. Viéndolo eso como una organización internacional, creo que también tiene un valor positivo. La caminata de mentoreo se trata de un espacio, de una hora, en donde una mujer joven que tiene potencia de convertirse en líder en su comunidad, puede charlar de cerca con otra mujer que ya es una mujer influyente en nuestra comunidad. Siempre hay algo que aprender de una persona que hace 20, 30 años que está trabajando y que ha pasado por un montón de dificultades que son similares a la tuya, aunque no sea específicamente tu misma industria. El año pasado se llevó a cabo en 85 ciudades en el mundo. Mucho de lo que hacemos acá es mostrarle a mujeres jóvenes cómo otras mujeres han logrado ser exitosas y eso en sí es como un estímulo de empoderamiento también para las nuevas en el camino.